Juan Carmona Carmona, a Vichuela, Granada, 1933, ha fallecido esta tarde en Madrid después de una lucha de muchos años con la enfermedad, su cuerpo será velado esta noche en el tanatorio de San Isidro, antes de su traslado mañana, viernes, a Granada, donde será enterrado en el cementerio de San José, ha informado el ayuntamiento de Granada, Juan Avichuela era continuador y, a la vez, patriarca de una larga dinastía de guitarristas gitanos de Granada que inició su abuelo, Avichuela el Viejo, aunque comenzó bailando, tras su servicio militar se trasladó a Madrid ya como guitarrista y, una vez asentado, se trajo a la capital a sus hermanos, los también guitarristas Pepe, Carlos y Luis, era el padre de Juan José Carmona, el Camborio, y Antonio Carmona, que formaron parte junto con su primo Josemi, hijo de Pepe, del popular grupo Ketama, la saga Avichuela se prolonga hasta su nieto Juan, que fue premio bordón de oro en el Festival de la Unión, Juan Avichuela era un hombre y guitarrista de respeto y sin él sería difícil de entender la guitarra de acompañamiento de la segunda mitad del siglo XX, su toque era heredero de su familia, pero también recibió formación del guitarrista Granadino Ovejilla e incorporó las influencias del niño Ricardo y, sobre todo, de Sabicas, con quien tenía mucha amistad, según el estudioso del flamenco, y también guitarrista, José Manuel Gaboa, Juan fue un gran tocaor porque era un enamorado del cante, y recuerda como se pasó una noche acompañándolo al toque mientras él no paraba de cantar, una muestra de su acompañamiento al cante se encuentra en el disco Habas Contadas, Universal, 2009, con Manolo Caracol, Arrancapino, Chano Lobato, José Merce, Marina Heredia. pero también, y en su etapa de madurez, dejó excelentes discos de guitarra de concierto.